Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y pues si es la primera vez clickeando uno de mis vídeos, muchas gracias por estar aquí y en el vídeo de hoy os voy a explicar todo el tratamiento, todo el proceso de cómo me he hecho el tratamiento de Olaplex en casa el 1, el 2 y luego el 4 y el 5 así que si no te quieres perder todos los beneficios, qué tal me ha ido a mí y todas las cositas respecto a este producto de Olaplex, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo pues bueno chicas, como ya sabéis, para navidad me trajeron, me regalaron este tratamiento de Olaplex por un lado mi marido me dio el número 1 y 2 que os lo voy a enseñar, viene este cánulo de aquí que ya como podéis ver pues está un poquito mojado de haberlo usado también esta jeringuita la puse yo aquí porque me resultó más fácil cuando me lo hice pero lo que viene es la canulita esta viene un botecito de Olaplex de número 1 que es un liquidito así como amarillento trae 100ml y luego vienen dos botecitos de Olaplex número 2 porque como ahora os voy a explicar hace falta más cantidad del número 2 que del número 1 entonces vienen dos botecitos de 100ml cada uno del número 2 eso venía en la cajita esta de Olaplex, deciros que traen las instrucciones pero que viene todo completamente en inglés pero eso viene para cómo aplicártelo tú con agua o cómo aplicártelo en la decoloración o ya para el uso que le vaya a dar si es en tratamiento o solamente o aplicado con otro tratamiento más ¿qué deciros? ¿cómo se utiliza Olaplex? lo primero bueno, Olaplex no voy a explicar mucho en qué consiste porque las que habréis pinchado en este vídeo es porque os interesa este producto ya sabréis un poquito más o habrán explicado en vuestra peluquería o cositas así pero deciros que así a grosso modo pues eso, que une las fibras de los puentes de fibra capilares por dentro del pelo y lo engrosa haciéndolo pues más fuerte y que no se te parta y el típico pelo cuando tienes decoloración o mechita que se te va partiendo, partiendo, partiendo y que ves puntitos blancos porque el pelo, no en la punta, sino por mitad del pelo tienes diferentes zonas donde se te va a partir pues esto hace que una los puentes de capilares y que no se parta deciros que solo me lo he hecho una vez el tratamiento yo en casa me lo hice hace un par de meses en peluquería o sea, ya tengo dos veces echado Olaplex en mi pelo me quería esperar como a más meses haberme lo echado tres, cuatro, cinco veces a cero el vídeo pero es que, para qué si ya con esta segunda vez que me lo he hecho yo en casa los resultados son increíbles pues entonces hago el vídeo ya para deciros que el tratamiento es increíble que funciona, que es real que ahora os contaré como me siento yo el pelo pero que es fantástico entonces, para qué me quería esperar supongo que a más lo utilices el pelo cada vez lo tendrás mejor pero es que ya me lo he notado brutal ¿vale? pues, ¿cómo se utiliza Olaplex? primero que todo, cómprate un botecito de estos que lo compras en el chino son los típicos botes para el quechua y la maonesa dispensador entonces, yo me he ido y me compré este botecito me ha costado nada y menos, 70 céntimos si el bote viene ya con medidor, mucho mejor yo no lo encontré con medidor por eso tengo mi vasito de medición que este sí trae las medidas y luego un cacharrito, el típico cacharro de aplicar tinte ¿por qué? porque Olaplex, el primer paso sería el número uno por cada 15 mililitros de número uno de Olaplex lo mezclas con 90 mililitros de agua es decir, que tú llenas tu cacharrito con tus 90 mililitros lo echas aquí y luego con la cánula esta pues sacas tus 15 mililitros de este producto del número uno de Olaplex y lo mezclas en el cacharrito este pues lo mueves muy bien y para no desperdiciar nada de producto porque, pues eso porque es bastante caro el producto deciros que la cajita con el número uno y dos sale unos 120 euros, 130 depende de donde lo compréis voy a intentar dejar un link que me pasó una compañera, pues una seguidora de una página bastante fiable donde venden Olaplex online para las que lo queráis comprar y yo lo que hice fue ponerme el pelito aquí e irme echando poco a poco y mojando mechoncito con mechoncito y todo lo que caía en el cacharrito luego lo volvía a poder volver a coger y volverme a echar en el vídeo que veréis a continuación como me lo aplico cogí la jeringuita esta porque no tenía ese botecito y aunque fue trabajo de chinos pues me lo fui echando poco a poco y me lo hice así que por eso es el cacharrito para que no se desperdicie ningún producto y luego volvértelo a echar hasta que absorba todo en el pelo deciros que el pelo es poroso que no os liéis a echar chorreones y chorreones y chorreones porque lo único que va a hacer lo único que va a hacer es escurrir el liquidito para abajo y no va a penetrar en el pelo esto pasa como con la tierra cuando tú le echas agua, agua y agua y llueve muchísimo pues hay charcos, tato embarrizado porque la tierra no le da tiempo a chupar todo el agua que le está cayendo pues el pelo es poroso y le pasa exactamente igual que si le vamos echando poquito a poquito lo va chupando, lo va chupando, lo va chupando y no vemos que se vaya cayendo el producto si tú te lias a echar, a echar y a echar al pelo no le das tiempo a que chupe y lo que va a hacer es efecto pues que resbala y se te va a ir cayendo para abajo y luego otro lo va a tener que volver a aplicar así que yo recomiendo mechoncito por mechoncito cuando lo tengáis bien empapado otro mechoncito, otro mechoncito deciros que con 90 de agua y 15 del otro producto unos 100 mililitros tenéis para mojar toda la melena yo tengo el pelo bastante largo y tengo bastante cantidad pensaba que no me iba a dar ni para las puntas y me dio para toda la melena en serio súper bien, súper bien, súper bien así que por eso no tengáis ningún pues eso, ningún miedo pues donde me apliqué este con más ganas donde yo más me lo he notado en los flequillitos cortos yo tengo el flequillito no mucho pero tengo los mechoncitos más cortos y era lo que yo me veía más quemado las puntas más abiertas más estropeadísimo me lo veía fatal los pelitos estos más cortos porque me paso todos los días pues el rulito y es lo que yo me veía un poquito más peor en mi pelo el producto es milagroso os voy a dejar con el vídeo de cómo me lo apliqué cómo me lo lavé porque después de estos dos productos me lo lavé con el número 4 y con el número 5 que es el shampoo y el acondicionador que también me lo regaló mi hermana para Reyes deciros que si no os queréis gastar en el número 3 y 4 no queréis gastar el dinero y solamente os queréis comprar el 1 y el 2 que es como el más efectivo luego lavar el pelo con cualquier shampoo libre de sulfato de metales y de pues eso de productos este yo por ejemplo tengo este de Fitopanel que si no hubiese tenido el 4 y el 5 de Olaplex para lavártelo pues me lo hubiese lavado con este cualquier shampoo que no tenga sulfato ni parabenos ni productos químicos que sea libre de todo eso ¿vale? os voy a dejar con el clip de cómo me lo lavo y ahora os sigo contando bueno chicas vamos a probar el Olaplex así que tengo el pelo sucio para lavarlo y esa es la mejor forma de aplicarte Olaplex me voy a soltar el pelo me lo voy a cepillar y como lo tengo bastante largo me lo voy a echar para adelante y eso es lo que vamos a estar haciendo pues como he dicho el pelo cuanto más seco y más sucio lo tengas de que ya te toque lavártelo es mejor para hacerte el tratamiento así que esta es la primera vez que lo estoy haciendo yo desde que me lo dieron me lo regalaron ya me lo había hecho el tratamiento una vez más en peluquería pero de hacérmelo yo en casa es la primera vez tenemos 90 ml de agua destilada y ahora lo que voy a estar haciendo es aplicármelo pues se puede aplicar en toda la melena pero yo sobre todo de medio a punta me lo voy a aplicar que es donde más el pelo más castigado está ya que el pelo que nace por aquí es virgen y aunque lo tengas tratado porque te haya echado tinte o algo no necesita tanto el tratamiento como de medio a punta y por ejemplo el flequillito que lo tengo más corto pues sí intentaré de medio a punta del flequillo y de medio a punta del cabello así que lo voy a estar aplicando poco a poco en la peluquería a mí me lo mojan y en el mojado te van echando el líquido yo aquí me lo voy a hacer con el pelo seco para ver lo que empapa y lo que no empapa ¿vale? y siempre puedes obtener un cacharrito así para que lo que vuelva a caer que caiga en el cacharrito y tapar muy bien el lavamanos para luego volverlo a utilizar si se cae el producto bueno chicas ya tengo el pelo entero empapadito pero bastante empapadito es mejor irlo haciendo poco a poco para que os dé para todo el pelo y deciros pues con eso que con las medidas tenéis más que suficiente no hace falta más así que me voy a recoger una pincita y me voy a dejar actuar 20 minutillos y ahora ya aplicamos el número 2 bueno chicas ya me hemos dejado 20 minutitos y ahora lo que vamos a hacer es cepillarlo desenredarlo y vamos a estar aplicando el número 2 así que vamos a ello que lo estoy estrenando y vamos a echar vamos a poner una cantidad y vamos viendo si necesitamos más o menos voy a echar un poquito así y hay que ir aplicando mechoncito por mechoncito ¿vale? yo siempre hago escapié en los mechones del flequillo que me los veo más estropeados porque es lo que me peino más todos todos los días entonces ahí como que que quiero aplicarlo ahí lo primero bien peinadito pues lo mismo lo mismo vamos a hacer lo vamos a estar dejando que repose durante se supone que otros 10 15 minutos yo me lo he dejado otros 20 nunca dejéis los tiempos por ejemplo en un tinte o en algo o sea que os paséis del tiempo indicado en la caja no pasa nada siempre que no os paséis dos horas pero es mucho mejor que no os paséis o sea que os paséis a que os quedéis cortos los tiempos que venga en el fabricante siempre como mínimo cumplir el tiempo que dice el fabricante ¿vale? me lo voy a dejar así sueltecito que se acabe de hacer el efecto y ahora nos vemos bueno chicas ya ha pasado la media horita ya se me está casi que oreando yo creo que ya es suficiente huele como a pues eso a producto de peluquería no tiene ningún aroma en concreto sino que huele como a producto profesional y ahora vamos me voy a estar lavando el pelo con el número 4 que es el shampoo y el número 5 que es el acondicionador el número 4 hay que echar muy poquito hacer durante 15 minutos la espumita y luego ya lavarte el pelo así que vamos a estar haciendo eso me lo voy a lavar y luego ya una vez que me lo seque veremos a ver qué tal se ha quedado ¿vale? bueno chicas como ya habéis visto es un proceso fácil no tardan mucho supuestamente con 5 minutos 10 de tener el producto en el pelo es suficiente yo os aconsejo de que ya que vale una pasta y que ya que estáis pues aprovechando que lo estáis haciendo bien para que penetre en todos los mechones que os lo tengáis mínimo 20 minutitos en la cabeza máximo 45 tampoco hace falta mucho más el número 1 y cuando ya aclaréis el número 1 como habéis podido ver en pantalla pues cuando ya te hace el número 2 tienes que echar bastante cantidad y ser generoso por eso te vienen dos tarritos del número 2 para eso mismo te tienes que embadurnar bien mechón por mechón que te aseguren de que todo el pelo está impregnado del número 2 de Olaplex y pues eso yo le he hecho más hincapié como de la de la largura de la oreja o de la barbilla hacia abajo porque es el pelo que está más estropeado el que está más pues eso tiene más proceso químico el que más tintas le ha echado el que más mechitas tiene el pelo que está aquí en la cabeza pues casi no ha sufrido pues eso un tratamiento y es más virgen entonces no hace tanta falta que te lo apliques en la zona de la cabeza sino más bien de medio a punta que es lo que yo he hecho mi opinión personal pero ya habiendo me lo he lavado ya tres veces después de de haberme lo hecho el tratamiento el pelo está suave no me he pasado plancha me lo seco un poco con el cepillo con el cepillo de peinarme y con mi secador y se me queda más suelto me lo noto más gordo las puntitas que antes me veía yo nunca me he visto el pelo así re quemado re quemado pero es verdad que me veía puntitas en el mismo pelo digamos que cogemos un pelo que esto vamos a imaginarnos que esto es un pelo pues me veía como puntitos que ahí en esos puntitos blancos estaba a punto de partirse pues han desaparecido o sea es que es muy fuerte no sé cómo explicarlo pero para mí en opinión propia probado pues personalmente para mí es una maravilla es el dinero mejor invertido del mundo sobre todo si te quieres pues obtener una melena sana y que te y vertelo crecer porque muchas veces cuando tenemos colores así más castañillos o lo tenemos más castigo de las planchas de los secadores el pelo se va partiendo y por mucho que te lo quieras dejar crecer se parte se parte se parte y nunca nunca lo ves crecer y aparte de utilizar pocas planchas pocos secadores utilizar buenos productos pues el tratamiento este es maravilla pura estoy contentísima lo que sigue no sé si podéis apreciar yo en las puntas siempre se me veía como más abiertita más quemadita y las veo suaves las veo pues las veo fuertes las veo fuertes y deciros que Olaplex deciros que Olaplex no es un tratamiento pues como de mascarilla de que te lo deje más suave de hecho la primera vez que yo salí de la peluquería dije he tirado el dinero porque no me noto nada al revés lo notaba casi hasta más en crespadillo y a lo mejor era por el grosor que había cogido y me lo notaba como más como áspero y es que una cosa no tiene nada que ver con la otra Olaplex refuerza el pelo es como dijéramos el medicamento que te sana el pelo desde dentro pero tú te tienes que seguir echando tu acondicionador tu mascarilla lo que tú utilices para suavizar el pelo para tratamiento tu aceite de las puntas lo que tú te quieras echar o lo que tú estás acostumbrada a echarte porque Olaplex no te lo va a dejar más suave y más sedoso no Olaplex te lo notas como por dentro como más gordo como que yo ahora hago así y me noto que tengo más coleta más 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 gordo el pelo ya está más gordo es que no sé explicarlo con otras palabras porque no soy técnica en peluquería ni nada de nada en mi experiencia personal que lo recomiendo mucho mucho muchísimo y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así déjame dedito arriba que yo lo sepa si quieres que siga haciendo por ejemplo otro videito de Olaplex o como me cuido el cabello o como en año y medio dos años que tiene mi niña de tener el pelo por aquí cuatro pelitos estar casi calva y con cuatro pelitos a tener este melenaza pues sana con el color que quería tener y con volumen con grosor y bien pues también os puedo hacer un vídeo en plan story time enseñándolo del antes y el después y como en dos años me he recuperado la melena truquitos para pues eso para que te crezca rápido y para tenerlo sano dejármelo también en comentarios porque creo que sería muy interesante y que hasta aquí el vídeo de hoy que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que le des a la campanita que YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo chao e i i i ¡Suscríbete al canal!